Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Uforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio. Listos para un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. Permanece con nosotros. Monterrey busca entrenador después de la salida de Fernando Ortiz por los resultados en la Leeds Cup. ¿Qué le falta para ser un buen estratega? El debate en línea de cuatro con Chiquis Cruz, Diego Peña, Max Andalón y Enrique Bermúdez. Si nos ponemos a poner en el panorama y en la mesa situación deportiva por la que lo ocurrieron, solamente están esos dos partidos de Leeds Cup. Y entiendo, es criticable el hecho de que puede ser torneo hecho por dólares y torneo injusto, que quieres dinero. Pero entonces, ¿por qué lo corres por un torneo en el que solamente querías dinero? Yo creo que lo corran por eso, Max. Yo creo que lo corrieron por eso. Lo corrieron porque este Monterrey está hecho para ser campeón. Le han metido toda la lana para competir con Tigres, que es el equipo de la década, el que más títulos ha conseguido, y no lo ha conseguido. El Tano que ha logrado, semifinales, semifinales, semifinales. Un técnico al que le falta eso, en México lo decimos, ustedes conocen esa frase, le falta el 20 para el peso. Y si le faltan los 20 centavos para ser el técnico ganador, el técnico que llega a finales no se queda en semifinales con el América, se queda en semifinales con Monterrey. Le falta eso para llegar a una gran final, y no solo llegar, ganarla. Y en Monterrey ya estaban desesperados porque lo que están buscando es un título que les hace falta por la tremenda competencia que tienen con Tigres. A ver, Enrique, decías de las semifinales, decías que falta un centavo para el peso, digamos, a El Tano Ortiz. Hay otros que les pasan cinco pesos para el centavo, ni a semifinales llegan. Oye, pero cuenta la lana de haber metido ese equipo. ¿Qué jugadores han llegado? Llegan jugadores como Romo, se va allá del Factor Sur. Yo creo que a El Tano, la neta, además no se está en acuerdo conmigo, le falta sangre. Yo lo veo en las bancas, no gesticula, cuando viene en guardia su equipo ni se ve feliz. Yo creo que el contraste del piojo que brinca, gesticula, en fin, no creo que se diga eso. Pero ya nota su equipo como si nada, y si le anotan como si nada, como que no transmite. Y tú lo sabes, me quiero decir que tú eres técnico, un director técnico, un estratega, además de presentar la estrategia de tener planes de trabajo, metodología, que actualmente es importantísima, se requiere también ser un transmisor de emociones, de jugadores hacia la cancha, y El Tano para mí no la tiene. Pero yo no sé si no la vaya a tener jamás, o sea, no podemos perder de vista que es un entrenador que tiene tres años de trayectoria, o sea, que haya tenido... Pero no estamos hablando, mi querido Max, del futuro, estamos hablando... No lo están corriendo en el futuro, lo están corriendo hoy. Sí, no, lleva lo mismo. Pero no lo podemos matar porque lo que ha pasado en tres años, pero sí. No, 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 pero es que el tema es que Rayados no tiene tiempo para que El Tano se desarrolle, y para que... Ah, bueno, eso hubieran pensado cuando lo contrataron. Ahí estoy contigo. Yo también estoy de acuerdo. Para mí esta es la pura neta. Para Monterrey ya no tiene tiempo para que El Tano se desarrolle, ya no tiene... A ellos les surge un campeonato por la competencia que tienen contigo, yo viví en esa ciudad. Ni en la América lo tenía tampoco. A Monterrey, y cero que es Monterrey, y yo voy a Guadalajara, mi esposa Pati, a mis hijos son de Pati, es Guadalajara, me hice narrador en Guadalajara, duré 27 años en Guadalajara, pero fui tres años a Monterrey, le hice una cosa, en ningún lugar del país, ni en México, ni en Guadalajara, ni en ningún lado se vive con la pasión que sigue el fútbol de Monterrey. Es una religiosidad, es una pasión tremenda. Ahí existen Rayados y Tigres, mira, las elecciones van de sombrilla, Rayados y Tigres, y esta es la competencia, Tigres campeonatos a Monterrey, ya no hay chance de formar al Tano y que el Tano siga siendo semifinalista. Y necesitan un técnico campeón, yo creo que por ahí viene el DAS. Porque si les pregunto a los tres, a ver qué dicen. Hablaba Diego de tres años como técnico, ¿no? Y hablaban también de que llegue ya formado para ganar campeonatos, etc. ¿Por qué a un técnico, y ahí sí voy en contra del Tano, a un técnico extranjero, lo contrata un equipo de la envergadura de la América para la Sub-20 e inmediatamente le da al primer equipo? Y a un mexicano, para que pase eso, está en alemán. No existe, creo. ¿Por qué creen que pase eso? Es que... Porque es extranjero. Pero contigo, ¿sabes qué? Fue una urgencia en la América. Yo creo que el Tano... Sí, pero ese día, esa vez estaba Gilberto Adame ahí. Y le dieron un interinato de todo un torneo, perro. O sea, ¿a qué mexicano le dan un interinato de todo un torneo? No, a nadie, a nadie. Él tuvo la suerte que se va a Solari, la situación en que se va a Solari, y echa en mano de él. Estoy de acuerdo. Ahí tiene a Adame. Adame ha sido auxiliar. Es un tipo que ha denotado y demostrado su tremenda capacidad. Es muy talentoso. Ve muy bien el fútbol. Por eso no han tenido, segundo, muchos técnicos. Es un gran observador del rival, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no lo podemos negarlo. Seguimos siendo hijos de Marina. La Malinche. Sí, sí, sí. Eso es de verdad increíble. Lo llevaron a la 20 y luego, luego le dieron... A ver, debutó como técnico en el América. Y de ahí el Monterrey. Dime qué mexicano ha estado así. Jamás nadie. Bueno, le año y cadena. No, le veo que Herrera tuvo descensos. ¿Le año y cadena puede ser? No, le año debutó en el ascenso. Bueno, cadena. Y te estuvo con Cobra también. Cadena no sé si cuenta porque como estaba en Tapatío, digo, es inferior, pero también... O sea, son inferiores, pero también es expansión. Pero bueno, ¿qué le siguió a cadena después de Chivas? No, sí, también. No, pero a ver, ¿y cuánto tiempo le dieron? ¿Cuánto tiempo le dieron? Un torneo y piquín. Un torneo y cinco por nada. Muy poco, ¿no? Sí, creo que es le... De año tampoco, porque bueno, de año. Había subido en la Johan Cruyff y ya pensaba que era el mejor técnico. Pero era muy bueno para hablar, sí, para hablar era maravilloso, pero como técnico en la cancha, la verdad valió sombrillo. Actualidad en Juegos Olímpicos. Concluyó la fase regular de la Leagues Cup y arrancan los 16 sabos. Gerardo Torrado es presentado como director deportivo de Tigres. Es la información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo. Las sirenas mexicanas, el equipo de natación artística, estaba participando en la rutina acrobática, la tercera y última parte de toda la competencia por equipos en México. Se queda con un puntaje de 853.7932, con una calificación en la rutina acrobática solamente de 263 unidades. Quedó ubicada momentáneamente en el lugar número 5. El podio fue para China, para Estados Unidos, que se lleva la plata, y España, que se lleva la medalla de bronce. Todavía quedará la participación por duplas en el tema de la natación artística, donde también estará la delegación mexicana. Y justo hablamos del boxeo, porque esta disciplina le dará otra alegría a la delegación mexicana el próximo viernes. Solamente falta saber si será de oro o de plata, porque el mexicano Marco Verde avanzó a la final del Super Welter, los 71 kilogramos en París 2024, para competir por el oro. El pugilista derrotó a Louis Richardson de Gran Bretaña por decisión dividida en un combate lleno de emociones y de golpes por ambos lados en el peso welter. El aficionado estuvo en el filo del asiento durante poco más de 10 minutos en los tres rounds que se disputaron en los Juegos Olímpicos, pero los jueces vieron poco mejor al mexicano al final del combate. Marco Verde, con apenas 22 años, enfrentará el próximo viernes a Asad Guha Midginulgaev de Uzbekistán, que derrotó al pugilista de Estados Unidos, Omari Jones, en los instantes previos a la pelea del mexicano. Quienes también nos dejaron buenas noticias el día de hoy fueron las mexicanas Karina Alaniz y Beatriz Briones, que se mantienen en competencia en el canotaje individual de 500 metros tras avanzar a las semifinales. Ambas mexicanas volverán a participar el próximo 10 de agosto por el pase a la final a las 4.30 de la tarde, perdón, de la mañana, hora del este. De avanzar a la final, este mismo día sería el compromiso por las medallas. Quien también estará en la pelea de las medallas es Daniela Gagiola, quien se clasificó a los cuartos de final del Keirin femenino en el ciclismo de pista. Ambas ciclistas mexicanas, con Yuli Verdugo, que no logró avanzar a los cuartos de final, fueron a repechaje después de que no pudieran avanzar en la primera ronda dentro del Keirin, por lo que tuvieron que disputar la repesca un par de horas después. Daniela Gagiola saldrá en uno de los hits de los cuartos de final a disputarse este jueves 8 de agosto en busca de las medallas dentro de estos Juegos Olímpicos. Quien también la pasó mal en esta situación fue Daniela Sousa, que se quedó sin posibilidad de ganar medalla en la categoría de los 79 kilogramos en el taekwondo, al cometer varios errores propios en su primer y único combate. Sousa cayó en los octavos de final de la categoría ante la tunecina Ikram Dari en un combate increíble que se le escapó de las manos a la mexicana. Sousa controlaba el combate en el último asalto, pero cometió cinco amonestaciones en una falta de concentración, incluso salió del tatami. Las cinco amonestaciones fueron suficientes para que Daniela Sousa perdiera el combate de forma oficial y esperara a competir por el bronce siempre y cuando su rival ganara y llegara a la final. Pero es momento de hablar de la Leagues Cup porque se jugó el último compromiso que quedaba de la ronda de fase de grupos New England Revolution y Nashville empataron a uno. Goles de Wood al minuto tres y Zurich al minuto cuarenta y cinco más uno del agregado. El Revolution se llevó la tanda de penales de cinco a cuatro, por lo que avanzó a la siguiente ronda. Con esto Nashville también queda eliminado y le da el pase a Mazatlán a la ronda de treinta y dos equipos. Mañana comenzar, o más bien hoy, perdón, comenzarán ya los dieciséis sabos. De final, el EFC se estará enfrentando a Austin FC a las diez treinta de la noche, hora del este, mismo horario en el que Vancouver Whitecaps se enfrentará a los Pumas. Y este martes, Gerardo Torrado fue presentado como nuevo director deportivo de Los Felinos tras la salida de Antonio Sancho. Torrado sabe de la gran responsabilidad que representa llegar a una institución como Tigres y señaló que espera que toda la plantilla ponga todo para representar de mejor manera al equipo. Sobre Belko Paunovic, Gerardo Torrado aseguró tener muchas cosas en común con el estratega. Aquí escuchamos las palabras en exclusiva que tuvo con Vladimir García. Es una responsabilidad que recae, ¿no? Y bueno, con trabajo en equipo también creo que es importante, ¿no? Tener todo el feedback de todas las áreas directivas creo que me va a sumar muchísimo valor. Pero entiendo también como gente de fútbol que todo que empieza tiene que terminar, ¿no? Y son jugadores que todos los que están hoy en la plantilla se parten la madre por representar de la mejor manera a Tigres, ¿no? Entonces eso, los más grandes lo siguen haciendo, el compromiso que reflejan pues lo ven los más chicos, ¿no? Entonces creo que es algo, una combinación que ha dado y ha enriquecido muchísimo al equipo y a la institución, ¿no? Claramente se tendrán que ir tomando decisiones, pero siempre con la idea de fortalecer al equipo y de seguir sumando para que el equipo pueda seguir aspirando a ser protagonista. Llegaste ya con un entrenador. ¿Qué tanto te gusta el perfil de Belko? ¿Qué tanto sabes de Belko? ¿Cómo palpas, no? Teniendo a Belko hoy al frente del equipo. Sí, me gusta. Me gusta mucho y creo que tenemos cosas en común, ¿no? Nosotros jugamos en Europa. Bueno, él jugó en el Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo en donde te tienes que dejar la piel, ¿no? Y a mí eran de las cosas que me caracterizaban como jugador que siempre. Me exprimía al máximo y sudaba todo lo que tenía para darlo a disposición del equipo, ¿no? Hoy en día me gusta la proposición y la comparto mucho, ¿no? La forma de juego, que sea vertical, que busque ser protagonista. Me encanta la forma de recuperar el balón, ¿no? Esa presión tras pérdida que el equipo tiene, esa reacción de querer volver a tener lo más rápido posible el balón. La verdad es que lo comparto mucho, ¿no? Entonces, a ver, somos gente de fútbol y lo que queremos es aportar y sumar para que Tigres siga caminando por donde va. Real Madrid sigue su gira por Estados Unidos y lo hace ahora con triunfo ante Chelsea. Nos platica Alexis Padilla en Inutilandia con Toño Murillo y Darinka Talavera. ¿Qué les puedo contar? Ha sido bastante trabajo en estas últimas semanas. Ya lo mencionaste, mi querido Toño. Primero con Copa América ha estado lo de la Lipsco, que vamos a continuar dándole cobertura. Ojalá que llegue el equipo de México a la final, es lo que esperamos. Ojalá que no vayan despidiendo equipos de la Liga MX para seguir dando cobertura, porque es lo que nos interesa. Si no hay equipo de la MX, el interés, ya saben, ni para tú en el radio, ni para qué buena, ni para nadie tiene mucho interés. Así que esperamos que los equipos de la Liga MX se mantengan ahí en esta competencia. Exactamente. Y sí, como lo mencionas, así como lo mencionas, Toño, y tuvimos la oportunidad de estar en la despedida de estas grandes instituciones del fútbol de Europa. Es un fútbol de alto nivel. Real Madrid se despide de sus fanáticos aquí en América Latina y en América del Norte, porque ya sabemos que a mucha gente se le dificulta mucho ir a Europa a ver este tipo de partidos. Real Madrid derrotó ayer en el Bank of America Stadium en Charlotte, en el Estadio de las Panteras, dos por uno, a una guerrida Chelsea, que se vio... Acuérdense que Chelsea fue quien le metió a su querido América, Toño. ¿Cuánto le metió a la América? 3-0, 3-0, toma la barba, a mí. Yo no sé si hay alguien que es americanista ahí, pero las cosas del fútbol, ¿no? El Chelsea con el América se vio superior, se miraba un equipo demoledor. Y ayer con el Real Madrid se miraba como un equipo de barrio. Entonces, son las cosas del fútbol, son las cosas del fútbol, mi querido Toño. Exactamente. Real Madrid se despidió como... Sí, sí, sí. Real Madrid se despidió de Estados Unidos venciendo a este equipo, que les digo, contra el América. Yo miraba un equipo poderosísimo. Y ayer digo, este es el Chelsea que le metió. ¿Cuántos a la América, por favor? No fue uno, ni fueron dos. ¡Fueron tres! ¡Ah, te burlas, güey! Te burlas del equipo de la casa, güey. Te estás burlando del equipo. ¡Qué mala onda, güey! El equipo que te dé utilidades. Aguinaldos, güey. Bonos extras por buen comportamiento. Te estás burlando del equipo de casa, güey. El que paga los viajes. El que te están pagando los viáticos. ¡Inútil! ¡No, no, no, no! Ya quiero estar como su amigo el tanque. Ya quiero estar bebiendo veneno. De amargado, exactamente. Sí, como el amargado. Oye, amigo, también Dary, también tiene algo que preguntarte, pero también estuviste, perdóname, perdóname, estuviste en el de Real Madrid contra Barcelona. Un ambientazo también, ¿verdad? El clásico de clásicos, de más de 80 mil espectadores ahí en New Jersey. Estuvimos en el Meta Life Stereo, que por cierto va a ser la casa de la final. Ahí se va a albergar la final de la Copa Mundial de FIFA 2026. Más de 80 mil espectadores disfrutando del clásico Real Madrid frente al Barcelona. Fue un ambientazo. Más aficionado del Real Madrid, por supuesto, pero el Barcelona impuso su casta ahí y derrotó al equipo blanco en un vibrante partido de fútbol también, que tuvimos la oportunidad de estar. ¿Sabe? También estaba nuestro amigo el Tico Solano. Ahí, Eduardo el Tico Solano. Estuvo con nosotros también en ese partido que fue el fin de semana pasado, el sábado por la noche. Un partido que se vio detener, que se tuvo que detener por la lluvia que había, que estaba cayendo en New Jersey por el fuerte torrencial de agua que caía. Y además era una tormenta eléctrica, así que se tuvo que cancelar o paralizar momentáneamente el partido cuando se jugaban 11 minutos del primer tiempo. Fue un vibrante partido. Ahí subimos también la oportunidad de estar con el Barcelona y el Real Madrid en el Clásico. Barcelona que ayer perdió en penales. Empató en el tiempo reglamentario 2-2 frente al AS Milan. Y al final en penales el Barcelona pierde 4-3 ante el Milan. Ese es el partido también de despedida del equipo de Barcelona, que lo mencionamos también porque sabemos que es un equipo muy querido aquí en los Estados Unidos. Y también en México, que tienen muchos seguidores. Y con el tema del debut de Kylian Mbappé, que se esperaba que fuera en este partido amistoso, pues ¿hasta cuándo tendremos que esperar para verlo con el Real? El Mbappé, todos esperábamos. Se decía que se iba a incorporar al equipo, así como lo hizo Vinny, como lo hizo Militao, así como lo hicieron estas figuras brasileñas que juegan en el Real Madrid. Pues yo, se dicen que va a ser ahora mismo con el Atalanta, que van a enfrentar a este equipo de Real Madrid. Se dice que iba a ser el debut, pero hasta donde se mencionaba aquí ayer, ¿no? Y que de hecho le preguntaban también al profesor Ancelotti sobre el debut ahí de Mbappé. Se espera que sea en los próximos días. Todos estamos ansiosos, ¿no? De ver ese debut. Y claro que queríamos verlo también acá nosotros, la prensa y los aficionados que andaban acá en estos partidos. Obviamente soñaban con ver a Mbappé vistiéndose de blanco, pero no se pudo. Sí, 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 de acuerdo. Pues tendrán que esperar a Antonello para poder ver a Mbappé debutando con el Real Madrid, que pues era el equipo de sus sueños. ¿Mbappé? ¿Mbappé? Jugador chiquitito. Ese chavito que va empezando. Jugador de una promesa del fútbol. Le van a dar chance. ¿Qué le andamos queriendo ver? La raza de Estados Unidos que quiera ver a grandes figuras. Ahí están los Pumas. Ahí está el Chino Huerta. Güeyes, Kunes Mori, Mbappé. El Memote, Antonio. El Memote. Me Mopé. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Vivimos tu pasión. Polémica conferencia de prensa para la presentación de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Los detalles los compartió Iñaki Arzate con Jorge Rubio y Horacio Joffre. Pero llegó el momento de platicar del boxeo, mi querido Horacio. Lo prometido es deuda porque está con nosotros el buen Iñaki Arzate. Iñaki, qué gusto saludarte. Yo sé que Beverly Hills siempre te trata de maravilla y Las Vegas te tratará mejor en septiembre. Pero, ¿cómo se trataron ayer Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en su conferencia de prensa en Care? Dime si diretes previo a esta pelea. ¿Cómo estás, Iñaki? Bienvenido al vestidor. Hola, Horacio. Jorge, ¿cómo andan? Abrazo. Y este, escuchaba correspondiente a Beverly Hills. Y fíjate que ya le ha gustado a Saúl Canelo Álvarez, a toda la organización, realizar las presentaciones en la costa de los Estados Unidos, justo en esta zona de Beverly Hills, en el mero corazón. Antes la hacían en un hotel que estaba muy, muy a las afueras de Beverly Hills, pero que no tenía esa esencia de lo que correspondería. A lo que es la zona, una de las zonas muy, muy, muy caras también de los Estados Unidos y de la costa oeste de los Estados Unidos. Pero, más allá de eso, ¿cómo se trataron? Pues, realmente, el que puso, en este caso, el saborcito, el que empezó a calentar la pelea, fue, en esta ocasión, Edgar Berlanga. Edgar Berlanga que desde Nueva York, ahí jugó literal de local. Había mucha gente puertorriqueña, familia de Edgar Berlanga. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica la mayor parte de su familia. Además de que ahí nació Edgar Berlanga. Sí, es de los Estados Unidos. Pero él dice, yo nací aquí en Brooklyn, nací en esta zona de Nueva York. Pero, sinceramente, mi corazón y todo Edgar Berlanga es de Puerto Rico. Entonces, por tal motivo, en Nueva York fue el sabor, fue la salsa, fue todo esto del ambiente. Pero, ya en la costa oeste, en Los Ángeles, California, pues, estuvo el mariachi, estuvo el tema del apoyo a Saúl Canelo Álvarez de los mexicanos. Y aquí, esto fue lo que empezó a prender a Edgar Berlanga. Lo que prendió a Edgar Berlanga, Berlanga, correspondiente a la pelea. Y es que, desde el último frente a frente, en el Paladium, en el Teatro Paladium, en Times Square, ahí empezaron a hacerse sus interrogantes, qué pasaría, qué sucedería, qué se dijeron. Y esto fue lo que, obviamente, Canelo, pues, recalcó el día de ayer en Beverly Hills. Dijo que él no es un viejo, porque sí, lo empezó a decir, ya eres un viejo, ya estás acabado, no tienes lo suficiente, pero, finalmente, Canelo lo sentenció. En el octavo round, no antes, tú te vas a la lona y yo me quedo con los títulos. Te declaró, Saúl Canelo Álvarez, que se necesitan como 20 Berlanga para poderlo tumbar, ¿no? Así, tal cual, muy agresivo. Pero yo te quiero preguntar, ¿en qué nivel de categoría boxística está este Berlanga, más allá de lo que dice Canelo, no? Ya desde el otro lado, ¿qué podemos esperar de Edgar? Es uno de los boxeadores que, si tomamos en cuenta al último oponente de Canelo, Jaime Munguía, está por debajo de Jaime Munguía, todavía está por debajo. Pero, más allá de eso, del tema de recalcar si es bueno o es malo, en este caso, yo también pondría sobre la mesa, ¿por qué no le damos a Canelo el beneficio de que está encarando, pues, obviamente, uno de sus compromisos, una de sus obligaciones? Porque, más allá de, en este caso, poner si es bueno o es malo, Edgar Berlanga, Edgar Berlanga, tan es así, y cada quien, en este caso, pues, lo clasificará de esta manera, para la Asociación Mundial de Boxeo, es el retador mandatorio de Saúl Canelo Álvarez, el que contiende por el título de las 168 libras. En el mismo caso, me dirían, bueno, pero es que es contradictorio, ¿por qué no quiso enfrentar a William School? Sí, es cierto, William School era el retador mandatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Qué pasó en estos momentos? Pues que, literal, no podía pelear con dos boxeadores en la misma fecha. Aquí, lo que correspondió es, Canelo dejó el título de la Federación Internacional de Boxeo, y acatará la responsabilidad y obligación de enfrentar a un Edgar Berlanga. Veremos qué nos presentará Edgar Berlanga, arriba del rinc, el próximo 14 de septiembre. Pero yo creo que también, más allá de todo lo que es este contexto del México-Puerto Rico, tanto para Berlanga como para Canelo, el tema de quién estará mejor arriba del rinc, no es ahí el epicentro de Latino de la Arena, sino en Las Vegas. Creo que el mayor reto que tienen ambos boxeadores es el que estará a unos 3, 4 kilómetros en la esfera de Las Vegas. Ahí habrá evento de UFC con sangre mexicana, y yo creo que ahí viene también toda la interrogante. Hablamos un poco del tema deportivo, pero también del tema de gestoría, el tema de promoción. Ahí yo creo que también, por eso, el día martes en Beverly Hills, se prendieron los ánimos. En Desde el Diamante estamos de fiesta, porque es el cumpleaños del Beto Ferreiro, y sus amigos le dieron tremenda sorpresa. Escúchalo al lado de Luis Quiñones. Vamos a celebrar aquí con el Beto Ferreiro su cumpleaños. Y qué manera, oye, casi lo festeja con un triunfo histórico de su equipo anoche, de los astros de Houston. No, no, yo te hablo de los astros, de los astros de Houston. Oh, de los astros. Sí, 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 porque ayer los astros de Houston, Fran Berbalde se quedó a un out nada más del juego sin hindi carreras. Oye, ese Corey Seager, qué abusador, Beto. Faltándole un out, le conectó el cuadrangular que arruinó el juego sin hindi carreras a Fran Berbalde. Y no es la primera vez que lo hace. Corey Seager es un especialista en eso. Historia rompiendo el hit no run en el noveno episodio. Sí, a un out solamente estaba el de la República Dominicana, pero el 25 de agosto, curiosamente también en agosto, Luisito, pero del 2016, se paró ahí en el home play con el uniforme de los Doyers en la novena entrada con dos outs, y era el zurdo Matt Moore. Y bueno, también le conectó un elevado de hit hacia Jardín Derecho, terminando con el intento de sin hindi carrera de Matt Moore. Así que dos veces lo ha hecho Corey Seager, que es un extraordinario pelotero. Lo que me llama poderosamente la atención, algunos hoy en las redes sociales, como criticando a Seager, pero ven acá. No, 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 eso no tiene crítica ninguna. Pero, pero qué es esto, uno tiene que pararse ahí a batear. A usted le pagan por batear. Pero, Quiñones, a mí me maravilla realmente. Y hoy no quiero calentarme mucho. Pero no te calientes, no te calientes. Mira, mira, hay alguien que lo quiere felicitar. Yo hoy le tengo sorpresitas, le tengo sorpresitas. Vamos a saludar a alguien que lo va a felicitar y que yo me imagino que en los próximos días festejen el día de su cumpleaños a nuestro buen amigo de la radio, Horacio Joffrey. Horacio, buenas tardes. Hola, Luis, qué gusto saludarte. Feliz cumpleaños, Betico, mis hijos putativos juntos. Qué lindo verlos juntos y escucharlos juntos. Qué alegría que me dan. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Tú sabes que hace ya más de 20 años, qué sé yo, por ahí, por ahí Horacio, ¿no? Nos conocimos hace como 20 años casi, yo creo que sí aproximadamente. Sí, más o menos, más o menos. Óyeme, si hay una persona que nunca se le ha olvidado el cumpleaños, de hecho, de los primeros que siempre me llama, es ese, Horacio Joffrey. Y hacemos un asado así enorme, gran fiesta, gran asado, y entonces lo festejamos todos juntos. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias por siempre estar ahí, por esta amistad tan grande que ya no podemos decir amistad. Somos casi familia. Vos sos mi hermano, Betico. Vos sos mi hermano. No sos mi hijo, vos sos mi hermano. Horacio, un abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. Y venir a felicitar al Betico Ferreiro. No, es un gusto, un placer. Chao, Betico, que lo pases listo. Chao, Luis, muchas gracias. Gracias, el buen Horacio Joffrey. Pero hoy usted está cumpliendo años, y por eso tenemos por acá otro buen amigo que lo quiere felicitar de una manera muy, pero muy especial. A ver de quién se trata. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para ti y para todos los amigos que están escuchando, y en particular para mi hermano mayor, el señor Beto Ferreiro, que está cumpliendo años. ¿Cuántos, cuántos, Jiqui? Dilo, ¿cuántos cumple hoy el Beto? Bueno, no sé, porque me lleva dos a mí, y entonces si digo la edad de él descubro la mía. Ese es mi problema. Qué barbaridad. Muchísimas gracias, Jiqui. Un abrazo de verdad de todo corazón. Te deseo lo mejor, como siempre, en tu vida personal. Conozco a tu familia, tengo el gusto de conocerlos a todos, y le deseo que pasen bien siempre todos ustedes. Y en lo profesional, bueno, que sigas cosechando éxito. Betico, se te quiere. Sabemos la calidad de persona y profesional que tiene. Lo único malo es que ya sueñas con los astros. Hasta el Jiqui lo sabe. Le estás haciendo caso a Quiñones. Hasta Jiqui Quintana ya lo sabe. Oye, que hagas tu caso a Quiñones, sí, sí me preocupa, Jiqui. Sí me preocupa. Jiqui, me preocupa eso. Antes tú eras de los Marlins, y eso me gustaba. Pero ahora te has pasado completamente para los astros. Qué barbaridad. Marlins siempre, Marlins siempre, Jiqui. Oye, agradezco muchísimo el tiempo y que hayas llamado. Y sí, exactamente, yo siempre se lo digo a Quiñones, tú eres uno de esos que ya pasamos la línea de la amistad. Ya somos ya como casi familia. Y eso siempre lo digo. Y eso me llama poderosamente, me pone poderosamente contento. La palabra poderosamente es lo que hay que ponerlo ahí con mayúsculas. Me pone muy contento, Jiqui, de verdad. Gracias, gracias a ti y por siempre. Y por a tu esposa Lisset, a Orio y a todo el mundo. Muchísimas gracias a ti por ser el amigo que eres. Es lo que tengo que decir. Y por otra parte, no te desconsueles. Los astros van y levantan de verdad y se meten en la... A ver, Jiqui, ¿le queda sangre al gallo de los astros, sí o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, que le queda sangre al gallo. Y si no, Beto le pone una transfusión. Beto es capaz de donar su propia sangre para que ese gallo levante. Oye, ¿ya te invitó algo con la tarjeta dorada? No, esa tarjeta dorada no existe, Jiqui. Después te cuento las cosas que hace el Beto. Me invita a comer a un lugar donde sabe que la comida es más barata que el tequila. No, me pasa a mí también por el estilo. Él me invita y yo pago. Ya quedamos de acuerdo con eso, ¿no? Muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo. Pásala muy bien. Termina de pasarla muy bien. Felicidades, Beto Ferreiro. Gracias, Quiñoles. Y esto sigue hasta el 12. Aquí no se para. Unimos cumpleaños con otros. Los empatamos. Un abrazo. Los resultados de la Copa Centroamericana son analizados en Misión Fútbol con Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el tanque Celaya. ¿Qué pasó en la Copa Centroamericana y qué viene, por favor? Sí, en la Copa Centroamericana ayer el Zapriza que jugaba en Nicaragua ante Managua. Nada más, tal vez recordar que todo este mes de agosto se van a hacer las cinco fechas. Son cuatro grupos de cinco equipos, entonces hay un equipo que siempre queda libre. Ya después vendrán los cuartos de final, play-offs, semifinales y la final que será en el mes de noviembre. En el grupo A, que lo decíamos también el equipo de Motagua, le gana 3-2 a San Francisco apenas. Más bien el comentario para, no sé, el tanque si tiene comentario sobre este Motagua que ya había perdido la semana anterior contra Dirian Gen, pero le costó ganarle a un equipo panameño muy limitado. Y hoy juegan Dirian Gen Herediano. Hoy es un duelo bastante interesante que se va a llevar a cabo en este grupo. Y ya posteriormente también jugará hoy a la Juelense ante Luis Ángel Firpo, un fútbol salvadoreño que lamentablemente viene a la baja hace rato. A nivel de equipos, a nivel de selección, a nivel de dirigencia. Hoy también jugará Comunicaciones Alianza. Y en el otro grupo, en el C, ayer jugaron Antiguo Águila, que empataron 0-0. Hoy juega el Olimpia, que no debe tener problemas para ganar en Belice. Y él, como les decía, Zapriza, que le gana a Managua 3-2 con un gol fantasma. La verdad que un gol de esos... No hay vara. El comentario que tengo de la CONCACAF también desde hace días. Recuerda, Gabo, que decíamos, en este mismo torneo, cuando el gol de visitante ya no se usa en ningún lado, CONCACAF lo seguía utilizando. En el pasado premundial sub-20, los partidos de la tercera jornada de cada grupo se hizo a horarios diferentes cuando eso tampoco se hace. Y en este torneo de la Copa Centroamericana no existe el VAR. Ayer le dieron como válido un gol a Zapriza que no tenía que haber sido válido. En línea, que estaba en el otro sector, totalmente... O sea, no vio la jugada y le da como al minuto 90, lo que llamamos aquí en Costa Rica la Zapriora. Zapriza logró ganarle a Managua 3-2. Zapriza que no se ha reforzado y tiene ya 6 puntos, 8 goles anotados y solamente 2 recibidos. Ahí vamos a ir hablando en detalle. Pero no entiendo, Tico, cómo en el sub-20, a ver, sí tienen el VAR, pero ¿por qué lo tienen entonces? Porque en México sí existe, nada más. Por eso te digo. Y en otros lugares no lo ponen. A ver, es más importante... A ver, no porque no sea importante el sub-20, pero es más importante un torneo ya de clubes de primera, que está dando un lugar para la Copa de Campeones de CONCACAF, que un torneo sub-20. Y ese no tiene el VAR, es increíble. Por eso te digo que estas cosas que hemos analizado en los últimos meses de la CONCACAF nos lleva a pensar que esta CONCACAF, que es un brazo de la MLS, porque es así, porque lo dominan todo el negocio, como hemos dicho, no le dan ese apoyo para que haya un VAR. Increíble, increíble. Lo que pasa es que los dirigentes de la CONCACAF son más duros de roer del codo, que no quieren gastar. Tú, como asesor de la CONCACAF, tienes que decirle cómo es posible que van a jugar estos partidos acá. Es increíble. En la Copa Centroamericana. Y sin barras, es increíble lo que está sucediendo. Incluso, en este partido de Motagua a San Francisco, había una controversia, porque una jugada de gol aparentemente no cruzó la línea, y están sacando fotografías por todos lados. Y es una pena, ¿verdad?, que pasen estas cosas en un torneo oficial de la CONCACAF, como dice Gabriel Sainz, de clasificación. Entonces, no puede ser esto. Y me da pena también por Motagua, que ahora cualquier equipo nos baila. Así es. Cualquier equipo de Centroamérica llega a Honduras y pone a temblar a los equipos hondureños. Solo falta que el Olimpia pierda con este equipo de Belice. Y eso sería el acabose del fútbol hondureño, aunque no creo, ¿verdad? Y el único, mi querido Alexis, que está clasificado en este momento, cuando falta todavía hasta el 29 de agosto, que se juegue la primera fase, ya después vendrán las eliminatorias y hasta el 5 de diciembre que termina el torneo. Pero el único equipo hondureño que está clasificado es Olimpia. Pero como bien dice el tanque, quizá al rato lo sacan, ¿eh? La verdad es que no han hecho un buen torneo todavía. No lo creo. Bueno, yo también lo dudo. Yo estoy de acuerdo con los equipos de Costa Rica. Tico, estoy de acuerdo con los equipos de Costa Rica, La Juela, el Zapriza, que esos equipos, ¿verdad?, que tienen un buen nivel. Pero estos equipos de ahí, de Nicaragua, de Panamá, de Belice, no tienen nada. ¿Y no será que le pasa lo mismo a los jugadores también de estos equipos que usted menciona de Olimpia, Motagua y de los equipos de Honduras que demeritan así como usted? La forma en que usted se expresa es demeritando a estos equipos, es desprestillándolos. Usted los está desprestillando. ¿No será que así le pasa también a los jugadores que lo ven por los hombros y por eso se llevan esas tremendas sorpresas? Sí, sí, sí. Yo pienso que... La falta de preparación, hombre, la falta de trabajo en los equipos hondureños. Ahora cualquier pelito de los palotes llega a pararse allá al estadio de Honduras y los zapotea. Ahí viene... No, dice que ahora cualquier equipito que llega a Honduras es una tembladera que les agarra. ¡Qué increíble! No puedo hacer eso. Hasta donde hemos caído tan bajo. ¿Qué le podemos recomendar al tanque para que tome? No sé. Yo ya le dije a usted de 7 azar. Es un tanque de Tila, no sé. De acuerdo con el comentario de Gabo y Fico, de acuerdo a los comentarios que usted hace, Fernando, entonces, ¿qué piensa que puede ser? ¿Que el fútbol de Honduras ha bajado su nivel o que los equipos del área de Nicaragua y otros han subido de nivel? ¿O cuál es su opinión? Exacto, exacto. A ver, quiero escuchar. Que ha bajado de nivel porque no trabajan, solo van a los entrenamientos a modelar como modelos. Igual, entonces, en lo físico, en lo mental andan mal totalmente. Entonces, estos equipitos de allá de Nicaragua, ¿verdad? Que allá solo boxeo saben y solo saben béisbol también. Vienen, imagínense, como Cuba también, que allá no hay ni fútbol, ni liga de fútbol. Y vienen y nos ponen a temblar. Como le decía el Tico Solano, estoy de acuerdo con Sapris y Alajuela, que son diferentes. Nos vamos con locura. Octavio Rivero y Darín Catalavera traen datos del cubano Mijain López, cinco veces campeón olímpico. Es cumpleaños de Jalen Horks y Mike Trout. Recordamos que Brasil gana el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Michael Phelps gana su medalla número 19 en Río de Janeiro. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El dato random. Buenas tardes. Buenas tardes, oiga, ¿cómo le va? Ay, re bien, y de leje le cuento, pero de rapidito. Y ya va a empezar hasta con sus prisas, oiga. Oh, pues no, ya, púnele, entonces. Si no, mejor nada. No, nada, no, nada, no, ya, mejor sí, dele, dele, oiga. Ahora ya no quiero. No, sí, ándile. No, ya no quiero. Ándile, ándile. No, ya no quiero. Ándile, háblenos del señor este. Ahora ya no. No, ya sé. Ay, está bueno, ahí le va, porque... Así se llama. Mijain. 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 Mijain López, mijo. Se coronó ayer por quintos juegos consecutivos como el campeón olímpico en lucha grecorromana. El gigante de herradura, ey, ese mérito, ha participado en los Juegos desde Atenas del 2004, pero su primera medalla de oro la consiguió en Beijing 2008. Irene no más. Irene no más. ¿Cómo se llama? El... El... Mijain. Mijain. Mijain López. Ay, vérese que se metió. Ay, ya se nos metió el otro. Ahí está. Ahí está. A ver, póngale el otro. Oye, pues el señor López nació el 20 de agosto de 1982 en Entronque de Herradura, Cuba. El terrible, así le dicen, oiga, pues es que, ¿cómo no le van a decir el terrible? Mide 1,96 metros y pesa más de 131 kilos. Pesa 131.5 kilos, oiga. Oiga, no, no, casi, como, no sé, tendrá que más o menos, pero él está mamey y yo estoy panzón. Y con su triunfo de ayer superó a las leyendas del olimpismo como Michael Phelps y Carl Lewis al ganar la misma competencia en cinco ediciones distintas. Oiga, está re grandote, ¿cómo no va a ganar? Y ahí le va más informancia porque además de sus cinco medallas olímpicas doradas, también ha ganado cinco veces el campeonato mundial, tres oros en la Copa del Mundo, cinco medallas de oro en los Juegos Panamericanos y nueve campeonatos panamericanos de lucha. Y en definitiva, el más grande de todos los tiempos, ¿eh? Pues sí, oiga, con ese noventa y seis. Y bueno, oigan, Cuba es el país latinoamericano más exitoso en los Juegos Olímpicos. Los atletas cubanos han ganado hasta el momento ochenta y cinco medallas de oro. En este caso son ochenta y siete, oiga, porque esto lo hice antes de que ganaran los dos últimas. Oiga, ochenta y siete medallas de oro, sesenta y nueve de plata y ochenta y tres de bronce para un total de doscientos treinta y siete medallas olímpicas. El don Luis Quiñones ese ha de estar, pero que no cabe de felicidad, oiga. De contento, oiga. De contento, siendo por ahí, pues los deportistas cubanos son los mejores de Latinoamérica, en pocas palabras, oiga. Ey, sí se ve re contento, ¿eh? ¿Está contento? Ey. Y... Y... Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! En mil novecientos noventa y ocho nace en Houston el coreback de las Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, reclutado en la segunda ronda del draft del dos mil veinte por Philadelphia de la Universidad de Oklahoma. Fue campeón nacional colegial con Alabama, campeón de la conferencia nacional en el dos mil veintidós, Perdió el Super Bowl en Kansas City y está cumpliendo veintiséis añitos. ¡Chiquiteto! ¡A jovencillo! En mil novecientos noventa y uno nace en Nueva Jersey el beisbolista Mike Trout, once veces llamado al All-Star Game, tres veces nombrado el MVP de la Liga Americana, ha jugado durante toda su carrera con los Angels, conectando trescientos setenta y ocho cuadrangulares e impulsado novecientas cincuenta y cuatro carreras, y está apenas cumpliendo treinta y tres años. En mil novecientos setenta y cinco nace en Barranquilla, Colombia, el ex beisbolista Edgar Rentería, considerado el mejor pelotero en la historia de su país, fue campeón de dos series mundiales, en el noventa y siete con los Marlins y en el dos mil diez con los gigantes de San Francisco, y está cumpliendo cuarenta y nueve años. Y bueno, aparte de el siguiente personaje, también hace ochenta y nueve años nacía en Cuba el señor Beto Ferreiro, a quien le mandamos un abrazo a nuestro Betico. Un abrazo al Betico, y también fíjate que en mil novecientos sesenta y ocho nace en San Antonio, Texas, el compositor, cantante Pepe Aguilar, miembro de la dinastía Aguilar, debutó en el cine en mil novecientos ochenta y nueve, junto a su padre, ha vendido catorce millones de discos en todo el mundo, ganado cuatro Grammys y cinco Latin Grammys, y es el suegro de Nodal, y está cumpliendo cincuenta y seis añitos. ¡Tal día como hoy! En mil novecientos treinta y seis, el equipo de Argentina gana la medalla de oro en la competencia de polo. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín, esta fue la última vez que el polo entró al programa de Juegos Olímpicos. Vencieron en la final a Gran Bretaña por once a cero. En mil novecientos setenta y dos, son inducidos al salón de la fama de las grandes ligas, los béisbolistas Jogi Berra, leyenda de los Yankees de Nueva York, Josh Gibson, figura de las ligas negras del béisbol profesional, y el gran Sandy Koufax, ex lanzador de los Dodgers, y considerado como uno de los mejores pitchers de todos los tiempos. En el dos mil veintiuno, la selección de Brasil gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de derrotar a España por marcador dos a uno con tantos de Mateus, Cunha y Malcom. Fue la segunda medalla de oro consecutiva para Brasil. El director técnico del equipo, amazónico, era André Yardine. En el dos mil dieciséis, Michael Phelps consigue su medalla de oro número diecinueve, luego de ganar el relevo cuatro por cien durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En total, Phelps ganó veintiocho medallas olímpicas, veintitrés de ellas fueron de oro, una gran carrera la de Michael Phelps. Gabriela Ramos les envía un cordial saludo y los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de TUDN Radio en la app Euphoria. Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.